... ...pues hemos venido a la presentación de nuestro último proyecto... ...en colaboración con el colectivo artístico Rampa... ...estamos muy orgullosos y muy agradecidos por esa colaboración tan bonita... ...y además vendrán proyectos que no podemos desvelar todavía... ...pero que van a ser muy chulos... ...y se trata de un producto audiovisual, de un vídeo promocional de Linares... ...que en inicio se hizo como un proyecto para presentar en la Diputación... ...en la Feria de los Pueblos, el viernes pasado se hizo el preestreno... ...y la verdad que lo que era un proyecto escolar al final se ha convertido... ...en toda una reivindicación, una reivindicación de Linares... ...porque estamos bastante cansados de que haya ciertos intereses por ahí... ...que intenten pintar a Linares en blanco y negro... ...y Linares tiene suficiente color como para deslumbrar... ...y esa es un poco la intención, enseñar Linares... ...con una paleta de colores más abierta... ...y que la gente pues intentemos generar una corriente de optimismo... ...entre las personas. Sí, claro, hemos hecho aquí la presentación con toda la intención... ...porque queríamos acercar a nuestros chavales... ...son alumnos de tercero y cuarto de ESO... ...a este espacio expositivo para que tengan un acercamiento... ...a lo que es la cultura, lo mucho que tiene que ofrecer este colectivo... ...Rampa como otros tantos que trabajan muy duro por la cultura Linares... ...y nos parecía interesante aprovechar la visita... ...para que también vieran la exposición que tiene Evelin... ...y otros artistas buenísimos que hay por aquí también... ...y bueno, la verdad es que también nos gusta decir... ...que la educación no es una apuesta solamente de futuro... ...tú cuando le preguntas a los chicos acerca de para qué están estudiando... ...casi siempre todos piensan en... ...yo voy a trabajar de tal, cuando yo sea mayor, para el futuro... ...y está bien, pero hay que enseñarles también... ...que lo que están aprendiendo es para el hoy, para el ya... ...para este momento, no tienen ni idea de que sus pensamientos... ...sus actuaciones, sus decisiones... ...tienen mucha influencia en lo que es la sociedad actual... ...y que pueden cambiar muchas cosas... ...entonces con ese trabajo que han hecho esperamos... ...pues como decía antes, generar una corriente de optimismo... ...en torno a la ciudad de Linares... ...porque tenemos mucho que ofrecer al mundo... ...la verdad es que desde que nació el colectivo Rampa... ...pues siempre nos pareció que aunque se dedicaran a algo... ...que parece que es distinto, realmente el objetivo es el mismo... ...nosotros lo que intentamos es formar a la gente... ...y la cultura, el arte también es una buena manera de formar... ...a la gente en valores... ...y bueno, siempre deseamos hacer algún tipo de colaboración... ...ya hace algún tiempo que colaboramos... ...y yo lo que estoy viendo es que aquí se está formando... ...un matrimonio muy interesante... ...así que probablemente, ya os digo que habrá más proyectos... ...y que seguramente hagamos más cosas juntos". ...contentos de hoy recibir no solamente a los chicos... ...que estuvieron implicados en el proyecto audiovisual... ...sino también a todo el grupo de tercero y de cuarto... ...porque para nosotros, como siempre lo hemos dicho... ...uno de los objetivos más importantes de Rampa... ...es lograr cambiar esa imagen... ...a lo mejor no muy lustrosa que tenemos nosotros mismos de Linares... ...y que veamos que hay mucho que ofrecer... ...no solamente a los turistas... ...que siempre no hablamos de atraer gente... ...pero para mí creo que siempre lo más importante... ...es que la misma gente que vive en Linares... ...valore y haga suya esta ciudad... ...a partir de ahí creo que la vamos a vender todos... ...como quien vende a la prima guapa, ¿no?... ...esto es, vamos, un trabajo desde abajo... ...desde los más pequeños y así sucesivamente, ¿no?... ...poder trabajar poco a poco con las familias... ...con las instituciones... ...y por supuesto con las empresas. ...porque son gente que está comprometida... ...en primer lugar con Linares... ...pero también es verdad que están comprometidos... ...con todos los colectivos de Linares... ...y bueno, y al Colegio San Joaquín... ...que decís que siempre están participando... ...y haciendo cosas por y para Linares... ...es verdad que esta iniciativa es bastante atractiva... ...bastante interesante, no solo para Linares... ...sino también para exponerla... ...como ya la expusieron hace una semana... ...en la Feria de los Pueblos... ...y la verdad, bueno, que a mí como... ...la parte que me corresponde como concejala de juventud... ...pues la verdad que agradecida... ...porque todas las ideas y las propuestas que se hagan nuevas... ...pues para nosotros siempre serán bienvenidas... ...pero además en este caso este video promocional... ...lo que hace es que da una imagen y una vida... ...de lo que es la realidad de Linares... ...de nuestras calles como están pintadas... ...gracias a la iniciativa del 23-700... ...pero también, pues bueno, no solo se queda en el mar reflejo... ...lo que muchas veces la gente intenta hacer... ...porque Linares para nada está muerto... ...todo lo contrario, tiene más vida que nunca... ...y creo que en este caso que sean los jóvenes... ...que son el futuro de esta ciudad... ...sean quien lo pongan en valor... ...pues para nosotros es... ...ya verás, para nosotros es uno, ¿no?... ...así que nada, agradecer como siempre a Rampa... ...a todas las personas que forman Rampa... ...y en este caso al Colegio Sonjoaquín... ...porque es verdad que es un colegio... ...que siempre está para sumarse y participar... ...en todas las iniciativas que se hacen en Linares. ...en todas las iniciativas que se hacen en Linares. ...